Un aplauso Creo que yo no estoy moviendo con los ojos Ve como se ve, ve como se ve con las caras De que vara? Si, pero... Se esta viendo esa mierda moverse rapidísimo En profundidad Se esta viendo esta rica Se los muros son los que nos ha hablado Otra piedra De un movimiento Con presencia En el movimiento El movimiento Gracias por ver el video.